Quisiera andar por las nubes para buscarte un lucero Para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero Quisiera ser tu acarillo para no largar este derecho Y juntar polvos de azares y hacer unido en tu pecho Quisiera estar en tu pecho y saber por quién suspira Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuánto me mira ¿Quién quisiera estar de tu lado? Para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos toda la vida Seguirte amando Será imposible olvidarte si te adoro, vida mía Las caricias que me hiciste son mi consuelo, son mi alegría Quisiera ser pajarillo Quisiera ser pajarillo